Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy desde mi coche, ¿vale? Porque acabo de llegar justamente, pero evidentemente vamos a salir ahora y vamos a hacer cositas, ¿vale? Pero bueno, como hoy ya para mí es el último día, ¿vale? del evento navideño y demás, pues sigue estando Delivert y puede salir Shiny, ¿vale? Y yo ya de verdad estoy harta de darle a Delivert y que no me salga Shiny, entonces me he venido al parque, bueno, pues estoy cerquita del parque, me he venido porque aquí salen muchísimos y quiero pues irme por favor con un regalo de este evento, que es evidentemente el Delivert y Shiny, a ver si puede ser de una vez, porque vaya tela de verdad que me mandáis muchísimas capturas y lo tenéis y yo no, y yo aquí pues como llorando un poco y con mucha envidia de que vosotros sí, ¿vale? Por lo menos me alegro de que mis popolis sí que lo tengan, entonces nos vamos a poner a ellos, ¿vale? Pero antes de continuar como siempre recordaros que si no estás suscrito ya te dejen hacerlo en activar la campana para recibir todas las notificaciones y pasaros por supuesto por la descripción porque sabéis que tenéis ese código del 15% de descuento en las camisetas de Pamplin con mi código Suning, y ahora sí, bueno, vamos a ver si encontramos ese Delivert Shiny. Y bueno, ha sido llegar al parque y un Delivert del tirón, ¿vale? Es que ni siquiera me ha dado tiempo, vale, no es Shiny, ni siquiera me ha dado tiempo a enseñaros ni siquiera el radar, ¿vale? Ha sido entrar que yo digo ahora os lo enseño, pero no, directamente un Delivert, ¿vale? Y hay otro por ahí en el radar que ahora también voy a ir a verlo, ¿vale? Que eso sí que lo he visto yo. ¡Uh! Se capturó un Delivert a la primera, no me lo creo. ¡Dios, qué ruido! ¡No! Ahora voy a otro sitio en el que no hayan, o sea, no estén pelando árboles. ¡Dios! Dios, ahora sí, bueno, no sé si se ve mucho porque yo encima con las gafas de eso tampoco os queda mucho. Pero tengo este Delivert por aquí que creo que está dando la vuelta como si... Vale, está en la otra punta del semicírculo donde siempre vengo, ¿vale? Y estoy... ¡Mira, mira un Snover! A ver... A ver... Es como muy chiqui, ¿no? Es pequeño. Entonces, bueno, a ver... ¡Ah! Toma. La verdad es que Snover hace bastante tiempo que no lo capturo. ¿Sabéis por qué? Porque he vuelto al pueblo. Señores, he vuelto al pueblo. Entonces allí, pues, básicamente no sale nada. Ya lo habéis visto también en el vídeo que subí abriendo huevos, ¿vale? Que próximamente, pues, habrá otro también para finalizar este evento, ¿vale? Solo que me falta uno, mirad. Me falta uno. ¡Ah, no! Los tengo todos... ¡Mierda, no! Se ha abierto uno de cinco, maldición. Bueno, pues tendré que abrir entonces ocho. Para el próximo vídeo lo tenéis, ¿vale? Así que, bueno, nos vamos a ir a por ese Deliver. Y a ver si encontramos algo más también, ¿vale? Porque, bueno, están los Pikachu, que los Pikachu también podemos ver si son Shiny. Pero hoy queremos sobre todo Deliver. ¡Eh! Que de camino me ha salido otro. ¿Puede ser o no puede ser? No lo es. Bueno, hay también un Omanite, que Omanite puede salir, entonces. Bueno, y un Manemite, digo yo, madre mía, también un Meritite, que también vamos a ver si puede salir si hay no o no. No, tío, ni uno. ¡Ni uno! ¿Cómo te gota mala suerte, tío? Yo no lo entiendo. Madre mía, ¿qué de Pokémon está saliendo, no? Entonces, bueno, Deliver es que no sé ya, por pena o no lo sé. Simplemente lo quiero capturar ya, ¿vale? Entonces, a ver, un momentito. ¡Ay! Me he ido a la bola con el carajo. Ahora sí, no me ataques ahora. No me... Madre mía, ¿qué estoy haciendo hoy? Ahora, Dios mío. Es que encima hoy, son las una menos diez ahora mismo para mí, ¿vale? Pero es que igualmente hace un frío, que es que tengo ya las manos heladas. Y recordáis que siempre os digo que a mí se me llenan las manos cuando es más de noche, evidentemente. Pues hoy, desde que he llegado, va a decir... Me cago en la... Vamos, Deliver, por favor. ¿Vamos? Yo no sé por qué siempre cuestan tanto que se capturen, de verdad. Es que hay veces que dan un portaco bastante curioso, ¿eh? Y me da rabia porque se me está cayendo el moquillo de lo fría que tengo en la nariz y es como que... ¡Ah, pero mira, un Deliver nuevo! ¡Mirad! Podría ser Shiny. ¡Anda, mira, Pikachu también! Vale, no lo he... Es que en serio, yo ya no tengo fe de que me salga. Pero bueno, a ver, Pikachu... Pikachu tampoco. ¿Para qué no va más complicado? Mira, mira. ¡Ay, mira! Me encanta lo del gorro, tío, que le hicieron. Que ya dijeron que no era un bug, que le habían hecho a propósito, ¿vale? Pero es que es súper mono que hagan hecho con el gorrito, me encanta. Y le digo, con una recta, tío, y una... Y una Pokéball normal... Va a irse captura a Pikachu, tío. Ahora se lo hago de Deliver y seguramente que no lo va a hacer. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Le voy a hacer exactamente la misma táctica que a Pikachu y encima con un genial. O sea... ¡Hola! ¿Se tiene que capturar? ¿Se va a salir ahora, verás? Ah, pues no. ¡Oye, que se ha capturado! Si es que... Las bolas rectas funcionan, señores. Después me decís que tire curva. ¡Uy! Pero las rectas funcionan. Y tengo dos nuevos Pikachu, así que vamos a ver. Este es hembra y no. Me estuviste diciendo en los comentarios que por qué me gustaba lo de las hembras y demás, pero... Bueno. No sé, me molan más. Están así más graciosas, ¿no? Y se me ha ido el otro Pikachu. Muchas gracias. Me cago en la leche. Pero bueno, no pasa nada. A ver... Se seca todo... ¡Uy! Mira un crítico. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Vale? Pues ya está. Pues me quedo entonces sin el otro Pikachu. ¿Y sabéis qué acaba de pasar? Que no lo he grabado, ¿vale? Pero... He encontrado a otro Pikachu. Y le he dado para ver si era Shiny. Y era Shiny. O sea... Era Shiny, ¿vale? Y se me ha escapado. Ha huido. Y me he quedado sin Pikachu con gorro Shiny. Que podría ser mío, ¿sabéis? O sea, eso me ha doliado muchísimo. O sea, ya voy triste. Ya, hoy no voy contenta ni nada. Voy en plan, que bueno, para haber sido algún delivery. Pero se me ha ido un Pikachu Shiny con gorro. O sea... Ya no puedo tener más mala suerte hoy. Y ya la verdad es que no creo que tenga suerte de nuevo. Y yo es que eso ha sido de verdad como un cuchillo en el corazón. Entonces, bueno, voy a por otro que hay cerquita. Y a ver... Pero lloro mucho. Vale, y por aquí está. Vamos, que no va a ser Shiny. Yo es que de verdad... Hoy me he deprimido muchísimo. Quiero regalitos. Hoy me he deprimido muchísimo, tío. Ya hago lo de que me ha salido Shiny y va y se me escapa. Es que no me lo puedo creer. Es que era un Pikachu con gorro... Porque no llega ese. Era Pikachu con gorro navideño, ¿vale? Y era Shiny. Y se le movía el gorro. Entonces, me he quedado así Shiny navideño. Con movimiento en el gorro. Pero me llevo uno normal por lo menos. Ay, Dios. Me voy a tirar aquí al agua. A este agua me voy a tirar ya. Porque vamos... ¡Qué depresión! Lo malo también es que no sale en Deliver, ¿vale? No está saliendo ni un Deliver. Vamos a ver si el Snorun tampoco es Snorun, tío. La vida de los Shiny no es para mí, ¿eh? A mí no... No llega a cuajar conmigo. Y por fin aparece un Deliver. No va a ser Shiny. Pues claro que no, Sony. Vamos a ver. Lo que he hecho ahora es meterme al parque. ¿Vale? Porque he estado dando vueltas todo el rato ahí por lo del semicírculo. Pero me voy a meter ahora hacia aquí, hacia el parque. Para ver si salen. Y... Se ve que sí. Evidentemente. Hay que ver lo de las rayas. Que eso hace un montón de tiempo no salía, tío. Cuando... Madre mía, la que estás liando hoy aquí. Eso hace un tiempo no salía cuando yo... Vale. Muy bien. Cuando yo solía grabar. Coño. Pero lo dicho es que no sé por qué ahora salen así las rayas. Pero bueno, creo que es por el sol y a veces como graba la cámara y demás. Porque hay veces que no salen. Entonces claro, no tengo ni idea. Vamos a ver de todas maneras el radar para ver si sale algo más. ¡Ay, mira! Sale o no el radar. Está tela de lejos, pero me voy a ponerle. No sé, pero siempre sale todo menos lo que tienes que salir. Tiene que salir, quiero decir. ¡Ah, no! Mira, ahora sí. ¡Ay, no es Shining! Tío. Yo ya me... Vale. Sí, que lo que estoy. ¿Qué cosa más rara que ha podido hacer, tío? ¡Ey! Estoy súper rara. Pero que yo ya me suelo desesperar bastante. La verdad, porque... No me ataques ahora. Que me suelo desesperar, claro, porque... Y yo es que tengo ganas de Deliver Shining, porque es así... Como Lila, como dije, Rosilla, extrañillo, así. Me gusta mucho. ¡Hicimos nosotros! Me cago en tu vida. Mira, y se va. Y se va, sí. Porque sí, porque le gusta la vida. Y sale a correr. ¡Pues muy bien! Pero es que sigue sin haber más Delivera ahora en el radar. Iba a tener el chat a ver en el radar. Y yo no sé las cosas más raras que hace ahora Deliver. Pero lleva un rato sin aparecer absolutamente nada. Vale, me acabo de cegar con todo el sol. Y después... Aparece, pero nada más que uno en el radar. Y después se lleva como otra media hora sin aparecer absolutamente nada. ¿Vale? Y es como que... Quiero a Deliver, por favor, que es el último día. Quiero aprovecharlo. No sé que no son ninguno. Pero este hay que pillarlo con alegría. ¿Por qué? Porque puede que salga. No va a salir. Pero puede que salga. Vamos a por el siguiente. Que justo hablo y aparece uno donde no tiene que aparecer. ¿Vale? Porque el que yo estoy buscando está en... Vaya, por allí. Está en otra parada. ¿Vale? Y ahora no sé. Ha aparecido uno aquí de repente. Y evidentemente no se va a capturar porque era una recta y está rojo y esas cosas. ¿Vale? Pero... Hacemos así. Toma. Voy mejorando con la izquierda. Ya sé que me lo dijiste en los comentarios. Pero voy mejorando. Me siento orgullosa. Me siento orgullosa de que este Deliver se escape. Maldito tío. Un genial. Le tiro una recta. Ya lo sé. Pero bueno. No pasa nada. ¿Vamos? Deliver, por favor. Venga ya. Que tenemos que ir a por los otros. Si no se va. Igual que mi Shiny de antre, tío. Mi Pikachu. Sigo llorando por dentro. Que lo sepáis. La pérdida de ese Pikachu. Pero bueno. Intento que capturando más Deliver y eso pues el dolor se vaya yendo. Pero me duele, tío. Me duele. Bueno. Que nos vamos a poner Deliver que está allí. Nuevo señor Deliver. Me voy a ir a comer ya, me parece a mí. Y en fin. Yo ya me tengo que ir, ¿vale? Yo creo que este ha sido tanto mi peor evento navideño. Como el peor vídeo de Shiny, tío. Porque aparte de que no encuentro el que estoy buscando. Va, encuentro otro que estaba buscando hace un tiempo también y se me escapa. Y se me escapa. Entonces pues como que... Tengo una pulita ahora mismo en el corazón que hasta dentro de unos días no se me va a curar. A no ser que casture un gitán bueno o algo así dentro de unos días. Eso puede que me haga algo guay. Pero si no, no. Entonces bueno, necesito que me deis mucho amor en los comentarios. Y en los likes, que ya sabéis que siempre me ayuda. Pero amor en los comentarios con lo que os dije. ¿Vale? Y a ver si así me puedo animar estos días un poquito antes. Que todavía seguimos más o menos en Navidad. Entonces hay que estar feliz. No así. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que vosotros sí que hayáis tenido muchísima suerte. Ya sabéis que siempre os lo digo. Y que tengáis por lo menos más que yo. Entonces. Es que me parece muy patético. Pero bueno. Ya sabéis que también abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muaka! 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 ¡Muaka!